¿Qué pasa con el PRD? Que se dé una caricatura del partido hegemónico, es decir, ¿qué construiría Morena? Pues un partido hegemónico con una parte del PRI también, tendría en los sectores más atrasados de la agenda histórica del PRIismo, porque esta postura que tiene Martí Bartres, por ejemplo, que te acaba de expresar, es la mismísima que tenían los secretarios de Relaciones Exteriores del PRI para no meterse en camisa de once varas, ¿no? La no intervención, cuando esto ya es una realidad diferente en el mundo en el que estamos hoy, el tema de derechos humanos y la democracia como un régimen político que califican los países. Entonces, bueno, yo creo que vamos a ir necesariamente todas las fuerzas después del 18 en ese desenlace a refundar fuerzas políticas, como en Francia. En Francia hay una realidad política nueva, un presidente que viene de la alianza del anterior presidente Hollande, exdirigente del Partido Socialista, que construye un movimiento frente a su partido... Alternativo. Alternativo, con un actor que fue su ministro, fue su consejero, su asesor económico, y fue ministro que fracasó en sus propuestas de reforma económica por el sector de izquierda de su partido, que no le permitió construir una mayoría muy sólida... Políticamente, Macron es hechura de Hollande. Yo así lo veo, hechura en términos de un proyecto de renovación que no es propiamente el Partido Socialista, sino un encuentro de una visión liberal y una visión progresista también. Porque Macron hoy se expresó recientemente con Putin, pues se expresó con una agenda muy progresista, oye, que te hable de los temas de persecución por... Por el sexo... Por este... De los homosexuales en Cheques. Homosexuales, sí. Óyeme, esto habla de un presidente que está en la agenda, de la agenda ciudadana, en la agenda democrática de los nuevos derechos, cosa que no observas en los actores estos de Morena, bueno, por volver a ellos, de que son profundamente conservadores, y el tema de los homosexuales, eso se va a poner a votación, y el tema de los matrimonios también, y el tema de los derechos de las mujeres, también lo pongo a votación. Es no querer definirte, no querer asumir la defensa de sus derechos y reconocerlos. Entonces, yo creo que vamos a un nuevo régimen de partidos también. Ya se agotó este régimen. Cuando hablo del Estado mexicano, incluye a los partidos, incluye al presidencialismo que existe todavía diseñado en la Constitución, existen figuras que hay que modificar. ¿Tú te imaginas un gobierno cuyo ministro de un presidente tenga que proponerse a una mayoría parlamentaria y sea avalado por el Congreso? Esto va a hablar de un perfil de ministros que no sean amigos del presidente, sino los perfiles que avale y apruebe el Congreso, y que pasen por esa tesitura. Bueno, hay cosas que hay que reconocer que son necesarias ya, y a nivel de partidos, todos tenemos que refundar un nuevo proyecto, tanto de centro-izquierda como de derecha y nacionalista. Yo creo que el propio PRI, y si no gana Morena, que yo creo que no va a ganar, te lo digo con mucha responsabilidad, no se va a imponer ese fundamentalismo, ese mexicanismo, porque hay que ver lo que está pasando en Estados Unidos. Es el mismo lenguaje, aunque no les guste a los de Morena, es exactamente el mismo lenguaje, yo voy a renovar, voy a hacer el gran país, la gran potencia norteamericana, yo voy a salvar al país, lo voy a limpiar de corruptos, voy a acabar con la mafia. Ese mismo lenguaje mesiánico no va a ganar, en mi opinión. Yo confío en los ciudadanos, en su inteligencia, y creo que va a ser el fin de Morena como un proyecto político, porque no lo es. Morena lamentablemente es un comité de campaña al servicio de López Obrador.